No se ven dale gas, dale mas, fuck the law, go pa tras, fuck em all, I'm the fucking, get your issue, talk the bitch, like what you want Por los caídos de mi pueblo que se muere el mal gobierno No puedo robar tanto dinero, pinche iguales ratas, de male merga esos raperos, si te digo lo que quiero Esta va para mi barrio, va para mis rapas, por los que están en la cama, por una merca sembrada Por la misma policía, gente inocente sigue encerrada, tengo un chico de estilo inacaba Con mi línea su boca se traba, desde la semana arrasada, trago tu perra traumada Me quería tumbar pero no pasa